Ah, y por cierto, como algunos creo que saben, el 6 de diciembre fue Fiestas de Quito, aquí en mi país, Ecuador. Ese video no lo subí por... Voy a ser sincero, porque me da una pereza editar el video, ya lo tengo grabado. Así que quiero fusionar el video de Fiestas de Quito con el video de Navidad. Así que es como dos videos en uno, que va a ser en Navidad. Muy buenas a todos, gente bonita de YouTube. Hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal, y esta vez será de un juego llamado Overcooked 2. Así que, empecemos. Vamos a darle a un nuevo juego. Y espero que les guste esta nueva serie de canal, la cual sí pienso seguir, no como la de Forrest. No te lo lleves, no te lo lleves. Zorro, 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 hijo de shoot up. No me hago una multa. No me hago una multa. Oh, rayos. Lo que va a suceder a continuación está basado en hechos reales, solo se han... Y no me dejó leer por completo. Así que, apreciemos la animación. Justo después de la hora del té... Uy no. Por fin. ¿Cómo hablan? ¿Cuánto tiempo llevo aguardando este momento? Las pruebas hasta conseguir este noble premio han sido duras. ¡Míralo, Kevin! ¡Míralo! Es famoso. Nekoñamikon. Ok. Ay, el perrito. ¿Un libro de recetas? Ok. ¿Tiene sentido? ¡Wow! ¿Le dijo el perro o le dijo el hombre? ¿Qué? Ah, no. ¿Lo dijo el perro? ¡Wow! ¿Qué dices? ¿Qué es peligroso? No digas... Sandeses. ¡Oh, oh, oh, oh! Este libro guarda el secreto de la grandeza culinaria eterna. En un bol grande disuelve el azúcar en agua templada y añade poco a poco levadura. Una receta, como ya dije. Permite que fermente hasta que la levadura forme una espuma rica y cremosa. Ok. ¡Wow! ¡Wow! Mezcla ahí aceite y después añade la harina. Amasa la masa. Cúbrela con un puño húmedo. Con un paño húmedo, perdón. Con un puño. Y permite que suba. Quiere revivir los muertos. A los pancitos. A los panes zombies. Sube, sube. ¡Muajajaja! Y... 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 No, no, no. Esto no tiene que pasar. No es posible. Es... Aterrador, aterrador. El pan... Demonium. Los panes zombies. Más... Fácil decirlo. Dando que sois mis mejores chefs. A lo que pasaban por aquí por la casualidad. A ver si lográis mantenerlo de raya. Parece que tienen hambre. Man, notalo ahora. Soy un... Especie de zombie. Ok. Eh... Se coge... Hay que coger la lechuga. E ir a cortarla. Ya jugué un... Unos segundos de este juego. Y... Más o menos... Sé cómo se juega. Así que no será tan difícil. ¡Pah! A veces me equivoco de botones. Porque los tengo mal configurados. ¡Buen trabajo! Ahora vas a tener que cortar la lechuga. Cortala la... Ahora. Ahí está. Sé para cambiar de chef. Quisiera jugar esto con un amigo. Pero... No tengo. Así que... Está ahí. Hacemos que este mal lo ponga en un plato. Bueno, en un plato. Y el otro... Es que es muy... Muy confuso. El otro tiene que entregar el plato. Ahora hay que hacer una ensalada más... Poco a poco te vas acostumbrando... Acostumbrando... Ya madre. Poco a poco te vas acostumbrando... Acostumbrando... Es ok. Así que voy a darlo. Te vas acostumbrando a jugar este juego. Y solo es así. Y esto es así. Y esto lo vemos aquí. Y... Aquí está. Ahora el otro va a entregar el plato. Se puede ver sencillo... Pero ya después... Se va haciendo tan complicado. Así que... Tengo que ayudarle. Hay que ir a ponerlo aquí. Esto lo llevamos. Lo botamos. Y el otro lo va cortando. Y el otro lo va a ir poniendo. Como esto por aquí. Hay que esperar que el otro ponga la lechuga. La lechuga. El pepinillo. Y... Lo entregamos. Sencillo, sencillo. No hay complication aquí. Ahora hay que hacer todo de nuevo. Esto por aquí. Tú lo coges. Lo pones aquí y lo cortas. Vas. Esto. Hay que entregar tres de estos. ¿Lo ves? Dije. Tenemos que darle un plato. Después ya hay que lavar los platos. Pero ahorita no veo que se deban lavar. Así que... Tomate, tomate. ¿Lo ven? ¿Lo ves? Se está poniendo un poquito más difícil. Lo cual no me gusta para nada. Necesito, necesito, necesito... Oro plato. Ve lo cortando, ve lo cortando. Debo entregarle más cosas. Debo entregarle más ingredientes. Pepinillo, pepinillo. Por Dios. ¿Qué es esta porquería? ¿Qué pones aquí? No, tú. No. No, se acaba el tiempo. No. No, corta esto, corta esto. Corre, corre, listo, un plato, un plato. Cortalo. Pueden entregar esto, pueden entregar esto. Casi lo entregar. Casi lo entrego. Por Dios. La horda está demasiado hambrienta. Guagua. No te hagas del héroe, Kevin. Kevin es el perro. Trepiza, volvamos al castillo retirada. Perdimos. Puede que seáis mis mejores chefs, pero tenéis mucho que aprender. Si queréis, saciar este apetito. Kevin y yo podemos evitar que el enemigo entre al castillo por ahora. Pero si los no panes salen del terreno del castillo, temo por el reino de la cebolla. Hay que actuar rápido. Es una cebolla el rey. Guau. Pues claro, la caña mioneta 500 acaba de ser mejorada. Parece que una vez más el destino del reino está en vuestras manos, chefs. Se refiere a mi persona. Así que subimos en mi vehículo, ponemos en marcha, descubrí recetas nuevas por el amor de las cebollas. Aprended a cooperar mejor. Es muy difícil. Quisiera jugar con alguien. Pero por el momento no se puede. Ay. No, hay que moverse. Los dos, vamos. Vamos. ¿Qué hago? Mira. Venga, ahora está el espacio. Listo. Este fue el primer nivel. En el primer video. Esta serie la pienso seguir. Porque este juego sí me corre. El de Forrest no lo pude continuar porque era un juego que me iba más lento. Tenía que acelerar el video para que no se viera tan lagueado. Este me va medianamente fluido. Tengo como 30 FPS máximos. En fin. No son 60, pero para mí eso está bien. Así que este fue el primer nivel. El primer video. Espero que les haya gustado. Dale like. Y suscríbete al canal. Si quieres que lo continúe esta serie tan preciosa. Así que nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.